En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un lunes más a esta segunda edición de pitido inicial de lunes con la que iniciamos la semana. Estamos en el último lunes de este mes de enero. Y por delante, pues un ratito para hacer lo que más nos gusta, hablar de deporte y sobre todo para recibir aquí en este estudio de Cabezón de la Sal a invitados con cosas interesantes que contarnos. Hoy lo primero que vamos a hacer es repasar los resultados de nuestra jornada y luego pues vamos a recibir, como os digo, aquí en nuestro estudio a invitados que nos van a contar cosas que seguro que merecen la pena. Vamos a hablar de trail hoy aquí en este pitido inicial de Onda Occidental, la semana que viene, bueno, el día 11 de febrero, eso es el día 11, reviso aquí en el calendario de Onda Occidental, pues vamos a tener esa Marcha del Norte que es la primera prueba de trail también de BTT en nuestra comarca occidental. Allí vamos a estar, el equipo de Onda Occidental Cantabria desde Trasierra, desde Ruiloba para disfrutar de un gran evento. Pero de trail vamos a hablar con un deportista de aquí de la comarca que ya ha iniciado su calendario. El pasado domingo 22 de enero se trasladaba hasta Tierras Asturianas, una zona en la que le gusta mucho correr, a un corredor de Udías que se llama Fernando Montes y que, bueno, pues estaba a puntito de hacerse con la victoria en un trail que tiene el nombre de Afuegalpitu. Se quedó a solo dos segundos de la victoria. Pues hoy vamos a hablar con Fernando Montes, que nunca le hemos tenido aquí en nuestro estudio en este programa de televisión y con él vamos a charlar un ratito en este pitido inicial de Onda Occidental. Y después vamos a recibir aquí en el estudio, pues a un deportista que fue muy grande como deportista, como jugador de voleibol, llegó a la selección, fue el primer cabezonense que llegó a la selección nacional de volei, se llama Manu Crespo y ahora, bueno, pues se preparó a nivel de educación en la preparación física y después, bueno, pues de mucha formación está trabajando en una faceta en la que se ha especializado y que le tiene como uno de los mejores en la readaptación de lesiones, que es algo que está muy relacionado con el deporte de élite, pero que quizá los de aquí igual no lo conocemos tanto. Así que él se encarga de hacer una labor difícil, complicada, pero muy, muy importante para que los jugadores y jugadoras puedan volver a los terrenos de juego. Vamos a hablar un ratito con Manu Crespo aquí en nuestro programa, en este pitido inicial de Onda Occidental. Así que eso es lo que hemos preparado, la visita primero de Fernando Montes, luego de Manu Crespo, pero ahora lo que vamos a hacer es repasar lo que dio de sí la jornada, gracias a esas imágenes que nos ofrecen nuestros compañeros, el textil escudo que, bueno, pues caía derrotado, rompía su muy buena racha como local, perdía por un gol a dos en un duelo muy difícil de digerir. Así os lo digo, que lo intentamos narrar, el que me estaba escuchando, sobre todo la primera mitad, se hizo durísima. El textil escudo cayó 1-2 ante el naval de Reynosa, que conseguía marcar al filo del descanso y en la segunda mitad, con algo de fortuna, ponía el 1-2 y el 0-2, perdón, el textil escudo apretaba y en la recta final buscaba el triunfo, el empate, perdón, pero no lo conseguía. Así que, bueno, pues ahora tiene que visitar al trope, recibir a Escobedo, duelos difíciles, pero el equipo de Cabezón de la Sal sigue un décimo. Vamos a San Vicente de la Barquera, Robert Salas nos ofrece esas imágenes de ese duelo que enfrentó al Club Deportivo Barquereño con el Arenas de Frajanas. No fue un buen partido, sobre todo en la segunda mitad, se adelantó el Arenas de Frajanas, no pintaba muy bien para el Club Deportivo Barquereño, nos lo contaba Antonio Quintanilla. Finalmente, de penalti, ya la segunda, Tito conseguía el gol del empate y así, bueno, pues un puntito más para ese Club Deportivo Barquereño. El Riva de Deva, tenemos ahí las imágenes del Riva de Deva, que, bueno, pues conseguía ganar por 3-1, Samuel de Sangrafis, que nos ofrece esas imágenes y ese es el gol de Edu, que era el que cerraba el marcador y ya veis cómo lo celebraban los compañeros, era el 3-1 el gol de la tranquilidad y cómo lo celebraban con él todos sus compañeros echándose encima. Así que el Riva de Deva, que ganó al Cánicas por 3 goles a 1. El Santiago Gala se empató a 0 ante el río Gándara de Soba y el Valle Levaniego, que caía derrotado por un marcador contundente 4-1 en su visita a los ríos en Santander. En la segunda regional llegaba, buenas noticias en líneas generales, el Atlético Deva conseguía vencer ni más ni menos que al líder. Era el último, el Deva ya no lo es, hoy hablábamos con Juan Andrés Astarloa, y el Buelna era el líder, ya no lo es, ahora es tercero porque está muy apretada la cosa ahí arriba, pues ganaba 2-1 en el Jansen Unquera, el Atlético Deva. El Comillas, con ese vídeo ahí que nos ofrece Nino Figaredo de las imágenes del partido, pudo volver a rubar cena, no tenía compromisos este fin de nuestro querido Nino, y pudo estar ahí. Para contar lo que estuvo a punto de ser una victoria del Comillas, estuvo muy cerca, finalmente cayeron 2-3 ante el Montañas del Paz, que se sitúa ahora mismo en la primera posición. El Valdáliga es el mejor equipo de la comarca en este inicio, ha ganado los cuatro primeros partidos del 2023. Está imbatido, un mes de enero redondo para los de Javi Llorente, hoy hablábamos con Victoriano Gutiérrez. 0-2 ganaron al Juventud Atlético San Román. Y el Olimpia, en el tejón de Novales, pues sigue siendo fuerte, conseguía ganar 2-0 al Castro Verde, que es el que le precede en la clasificación y con el que recortan distancias. El Olimpia que quiere seguir soñando, al igual que el Valdáliga, con estar ahí arriba, en esas posiciones de ascenso. El barquereño femenino perdía 2-6-1 ante el Villa Escusa. El Racing de Santander empataba el viernes a uno con el Tenerife, otro partido ladrillo. El Oviedo Betusta ganaba 2-0 a la gimnástica. En segunda red solo empató el Rayo Cantabria ante el Langreo. Perdió el Laredo con nuevo entrenador 1-0 ante el Zamora. Y en fútbol sala la folía ganaba 6-4 al Herrera Moderno. Y el Minchón caía 6-10 ante el líder, el Murida Surrutia. Eso es lo que dio de sí la jornada. La hemos repasado aquí, como cada lunes, en este pitido inicial. Y ahora lo que vamos a hacer es un alto para publicidad. Y ya he hablado yo mucho, así que ahora le vamos a permitir que hable. Y estoy deseando charlar un ratito de trail con Fernando Montes, el que estuvo a punto de hacerse con la victoria en su primera prueba de este 2023. ¡Vamos a ello! En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno. Y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web... Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Pues seguimos, seguimos adelante, que esto no para. Así que ahora ya sí que estoy aquí en esta mesa, en esta flamante mesa de este estudio de Cabezón de la Sal, pero estoy bien acompañado con un deportista, corredor de trail, con el que hablamos de vez en cuando, por suerte, porque debemos competir en muchas pruebas aquí en nuestra comarca, y lo decía yo en la presentación, siempre me ha dicho que le gusta mucho correr en picos, que le gusta salir a Asturias, y bueno, pues aprovecha esas ocasiones para seguir disfrutando de esto del trail. Es de Udías, tiene 33 años, Fernando Montes, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas Oscar. Bueno, muchas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta el estudio. Nos ha hecho un hueco ahí, que entre el trabajo y demás, pero ha podido acercarse, porque aunque los resultados son muy buenos, pero que hay que trabajar todos los días. Como hablaba con Belén el otro día, con Johnny, por decir los últimos de aquí de la comarca con los que hemos hablado de trail, que esto es un hobby, evidentemente. Sí, está claro que es un hobby, pero hay que dedicarle bastante tiempo para poder estar ahí adelante, y nada, al final entre familia, trabajo, pues sí que cuesta, pero la familia te ayuda y siempre hay tiempo para hacer de todo. Decía que era el primer dorsal que te ponías en trail, porque en cross sí que te has puesto esta temporada, ¿has hecho alguna? Corrí el cross de Cueto en noviembre, si mal no recuerdo, y sí que he corrido un trail en diciembre, que hizo kilómetro vertical, el trail videño, que queda en segunda posición. Y ahora, este pasado domingo, pues tocaba ponerse el dorsal de nuevo, y te fuiste a Asturias, donde te gusta correr, porque hay muchas pruebas, y muy bien organizadas, y que son pruebas chulas. Sí, además esta carrera ya la conocía, había ido un par de años, y llevaba sin ir desde el 2019, había ido a Ribamontán los dos años anteriores, y bueno, pues me apetecía cambiar un poco, y empezar de manera diferente, y conocía ya la carrera, me gustaba mucho, y para allá que fuimos. ¿Cuántos kilómetros eran de recorrido? Diez y novecientos positivos. Una carrera muy explosiva, evidentemente, diez kilómetros, pero a estas alturas de temporada también viene bien, ¿no? Porque quizá Ribamontán era más del doble de distancia. Sí, Ribamontán es el doble, mucho más rápida, y a mí me gusta con más desnivel, y esta carrera lo tenía. ¿Y se llama? Trae la fuego al pitu. La fuego al pitu. Como el queso, hay un queso que es el de la fuego al pitu. Ah, vale, vale, vale. No entendía yo, o sea que... Y las sensaciones en carrera fueron buenas. Sí, fueron muy buenas. Yo esta pretemporada he trabajado un poco mis puntos débiles, y bueno, parece que la cosa ha ido bien y hemos empezado bien. Tuviste un duelo ahí a punto de hacerte con la victoria. Acabaste segundo, pero a dos segundos del ganador, en esto del trail es atacar en el último instante, ¿no? Para conseguir irse. Sí, la carrera fue un poco... Desde el principio salí yo tirando y con corredores detrás. La primera subida la comencé yo primero, hasta que empezó una canal muy fuerte, con mucha pendiente. Y ahí ya se fueron dos chicos para adelante. Yo me quedé sexto o séptimo. Y arriba me sacarían un minuto o así. Lo que pasa que luego ya venía una bajada técnica y algún repecho sube y baja. Y ahí pude coger al segundo. Y al primero le cogí un poco ya al final de la bajada y los tres últimos kilómetros hemos ido... Tira y afloja. Ha sido un sprint largo, no ha sido un sprint final solo. Fuisteis atacándoos todo lo que podíais, pero aguantabais. Sí, fuimos tirando, fui yo casi siempre tirando. Hubo un momento que me atacó él y ya se fue. Yo hubo un torso que me caí también. Bueno, apretó fuerte y darle la enhorabuena porque fue imposible. Te viste con opciones hasta el final. O ya cuando hay un momento ya que se va. Sinceramente hubo un momento que me vi ganador. Yo cuando le pasé me vi ganador porque al final vienes de atrás para adelante, le coges, te ves con más fuerza y yo vi que le solté un poco. Lo que pasa que bueno, hubo ahí una curva que me pasé porque había mucho barro, me metí en un bardal, me cogió y bueno, ahí ya... Luego fuimos juntos y lo que te digo fue... ¿A qué sabe la segunda posición? Pues a gloria. Para mí fue una segunda posición, pero como si fuera un triunfo porque además el chico que ganó, Chabelle, es un corredor muy joven, muy bueno y cuando compites contra gente buena, pues... Se le da la mano y ya está, ¿no? Efectivamente, saben bien. Es igual que este año anterior en el desafío Cantabria que quedan por delante tuyo Johnny Arobes y Marco Santiago, pues dos grandísimos corredores y no se puede hacer más y ya está, a darles la enhorabuena y a seguir. Lo que está claro es que los resultados van llegando. Que me acuerdo cuando te entrevistamos en el otro estudio que viniste un día, que estabas ahí pero te costaba alcanzar esas posiciones de arriba. Y ahora sí, también en el soplado, también has citado el desafío Cantabria. Ha sido un buen año. Sí, a ver, ya son seis años corriendo, cada vez me voy conociendo un poco mejor. Sí que es verdad que a mí 2019 fue un año muy bueno para mí, que conseguí dos victorias, buenos resultados también. Vino la pandemia en 2020, tenía muy buena forma al empezar, pero la pandemia la verdad que me sentó muy mal. Tuve ahí 2021 y 2022... Ha sido de muchas molestias y me ha costado bastante, aunque 2022 creo que ha sido un año bueno, porque bueno, hice pues eso, desafío, podio, como dices, soplado. Fui campeón regional con atletismo Torre la Vega, que era la primera vez en su historia. Bueno, salieron buenos resultados. Quinto en el regional de atletismo. Bueno, Zumaia en la Copa del Mundo conseguí un puesto 12. Y en una prueba de Copa del Mundo. Yo creo que fue bueno. Y como te digo, ahora me conozco más y ahora mismo estoy en mi mejor estado de forma. Defienden los colores. Así que tendrá que ir viniendo los resultados, pero lo que hablamos, que en todas las carreras hay muy buenos corredores y siempre es muy difícil estar ahí arriba. Eso es lo bueno, que subís el nivel los de aquí. Defienden los colores del Club de Montaña La Braña en Federación de Montaña y del Atletismo Torre la Vega en la de Atletismo. Porque esto están los líos de federaciones, que de eso mejor no hablamos. Tú te tienes que federar dos veces para poder disfrutar de tu deporte, con todos los gastos y todo lo que conlleva, pero al final lo que queréis es disfrutar. Lo hablaba el otro día con Belén, lo habló con Johnny también. Si hay que hacer dos licencias las hacéis, porque vosotros lo que queréis es estar, que haya carreras y estar en ellas. Efectivamente, es lo que hablamos al principio, que esto es un hobby y lo hacemos por disfrutar. Es una pena que las federaciones haya estos líos y tal, porque al final... Pagan las organizaciones y los corredores. Efectivamente, es lo que te iba a decir, que al final los perjudicados son las organizaciones, como hemos podido ver que ha pasado hace poco con X carreras. Y nosotros, que al final, por ejemplo, este año, Cantabria, por H o por B, no sé por qué ninguna de las dos federaciones va a llevar selección Cantabria a los campeonatos de España. Y eso, pues... Vaya, pues eso desde luego, mira, no tenía ni idea, pero esas son las noticias que dices. Encima, os estáis pisando unos a otros y al final, pues eso, lo dicho, que los corredores sois los perjudicados, porque hay un nivel tremendo. Tú defiendes los corredores de Montaña de Abraña, que hay unos cuantos de aquí de la zona. Fidel, que está ahí, que nos emocionó a todos en el desafío de Cantabria. Y ganasteis por equipos también en el desafío, en el trail nocturno, que hay mucha gente muy buena. Eso es una noticia que mola, ¿no? Que para vosotros os encanta encontraros en las carreras y ver que dais nivel y competís de tú a tú con los de otros lugares. Sí, y además que hay muy buen ambiente, muy buen rollo entre, yo creo que todos los corredores en general de Cantabria, ¿no? Tú vienes del fútbol. Habías practicado de chaval hasta categoría juvenil. Estuviste en el textil escudo, en el barquereño. El ambiente que hay en el trail es muy diferente al del fútbol, ¿no? Sí, sí, es totalmente diferente. El fútbol es, a ver, te iba a decir que es más competitivo. A esto también es competitivo, pero no sé, hay como más compañerismo, más ambiente de... Aunque al final es diferente porque uno, aunque haya equipos, es un deporte más individual, el de correr, y el fútbol es más de compañerismo, más de equipo, ¿no? Y ahora entrenas. Es que esto os está pasando a muchos. Cuando jugáis al fútbol, además yo veo a chicos que jugaban, que lo hacían muy bien, pero les costaba mucho más cuidarse de lo que os cuidáis ahora. Vamos, no sé tú en tu caso particular, pero hay algunos que sí, ¿no? Que ahora que han entrado en esto del trail, o en el ciclismo, algunos también, y se cuidan muchísimo más. Totalmente. Yo el primero. Lo reconoces, ¿no? Cuando jugaba al fútbol, pesaba 10 kilos más que ahora o más, y salía de fiesta y no me cuidaba nada. Totalmente. Y la forma que tengo ahora, pues no la he tenido en el fútbol en la vida. Bueno, ahora que ha prescrito, porque alguna bronca te habrá llevado a algún entrenador en su momento y demás, por eso, si te cuidas un poco más, tal. Pero bueno, que háblame de objetivos, porque acaba de empezar el año y quedan muchas pruebas. No sé si has hecho algún cross o vas a hacer alguno más o no, ya te centras en trail. No, en principio me centraré en trail. Iba a haber hecho el regional en Borleña, pero tuve unas molestias en un glúteo, y al final lo nuestro es la montaña, y ir a una prueba para... yo más que nada el cross lo utilizo para entrenar, y al final ir a una prueba para sacrificar la montaña, pues no... Y ahora... ¿Y qué tienes ahora ahí? Pues mi próximo objetivo es la Kangas Mountain, que es en marzo, y luego otro objetivo que tengo es Ejumiliac, que es en julio en País Vasco, y Canfran la Copa del Mundo, que es en septiembre. Y luego, pues, haré más pruebas, como la marcha del norte en febrero... Que vemos ahora en febrero en nuestra marcha del norte, ¿no? Antes de la Kangas, y luego alguna prueba más haré, Cuera, seguro que voy, Comillas... Tenía pensamiento de hacer la Copa Cantabria, pero es que tampoco tengo definido luego un calendario... Yo le tengo ahí un poco en stand-by el calendario, porque al final, ya lo he dicho alguna vez más, que todo sale de nuestro bolsillo, es muy complicado cuando no tienes ayudas y... Esto es un hobby, pero claro, evidentemente hay que pagar las carreras, ir a ellas, llevar a la familia... Me hubiese gustado estar en algún campeonato de España este año, que tenía intención, me gustaría ir a, por ejemplo, a Gorbella, que está aquí cerca y es de la Copa del Mundo de Skyrunning, también de la Federación de Montaña... Pero lo que hablamos, al final, los viajes llevan mucho coste y... Hay pruebas bien organizadas también aquí, lo vamos a reivindicar un poco, ¿no? Que luego salís fuera, tú sales fuera, pero luego cuando vais a pruebas aquí, dices... Esto está bien montado y nuestros organizadores, has citado la Marcha del Norte, has citado comillas, también está Valdáliga, está el desafío Cantabria del que hemos hablado, el soplado, por supuesto... No tiene nada que envidiar. Totalmente, no, a ver, aquí las carreras tienen buenas organizaciones también, lo que pasa es que yo suelo ir a correr más fuera porque las carreras, o sea, el entorno allí es más técnico, más de montaña y a mí son el tipo de carreras que más me gustan, no tanto de... De correr, de pista, de monte bajo, tal, me gustan más de montaña. Yo, por eso, no corro tanto en las carreras de aquí, pero, bueno, se puede ver que yo he corrido en casi todas las carreras de aquí. Que hemos visto en todas, casi, prácticamente. Eso es, pero... La distancia, de momento, maratón, has dicho, o un poquito menos, maratón del soplado, etcétera, etcétera. El ultratrail, de momento, no te llama o no tienes tiempo para prepararlo. Sí que he hecho ultras, pero me estoy centrando más en carrear de maratón y más bajo. El año que viene, y este, sobre todo, voy a bajar distancias. En Humilias sí que es la maratón, pero lo demás no voy a pasar de 30 kilómetros y el año que viene todavía menos porque mi principal objetivo, ya que tengo uno visualizado en 2024, es Canfrán, que es campeonato del mundo máster, que yo empiezo a ser máster y me gustaría muchísimo, muchísimo poder estar allí y disputarlo con total garantía. Pocos tienen ya el calendario en 2024. Solo ya la prueba tengo, o sea, de momento esa. Pero bueno, está muy bien, ¿no? A la hora de entrenar, de trabajar con objetivos así que se visualizan, es más positivo. ¿Dónde entrenas? Tenemos una suerte de tener parajes muy chulos, ¿no? Sí, entreno en muchas zonas aquí, pues mucho la Sierra del Escudo, mucho voy a Ibio también, porque son zonas así que tienen un poco más de desnivel y un poco más técnicas. También voy bastante a Corona, porque también entreno en zonas rápidas, como es Corona, y porque, bueno, pues me calzo las playeras en casa y ya estoy en Corona. Estoy vivo al lado de las secuellas, como quien dice. ¿Por qué empezaste en esto del trail, Fernando? Porque uno, habito, ya has jugado al fútbol. Luego, ¿qué es lo que te lleva a volver a, o a empezar a competir en la montaña? Pues yo luego, después del fútbol, me gusta estar en contacto con la naturaleza, y me fui a hacer un curso a potes de un grado medio, relacionado con ello. Y, bueno, me metí por la montaña y practiqué escalada, alpinismo y tal. Y lleva mucho tiempo la escalada, igual que el correr, pero al final te tienes que ir más lejos a hacerlo, y el correr, pues me mantenía en el entorno ese, pero es como más rápido, ¿no? Porque te puedes mover más rápido y puedes salir desde casa, y al final, pues eso me llevó a... Con la familia y todo, al final tienes menos tiempo y es lo que me llevó a correr. Y el gusanillo de la competición lo necesitas, es decir, hablamos de entrenar, de preparar objetivos, pero te pones el dorsal y eso te da mucho más, te ayuda mucho más a disfrutar. Sí, competir es otra historia. Además, yo soy muy competitivo, siempre lo fui cuando jugaba al fútbol, mismamente cuando era pequeño en el colegio y echábamos pachangas de fútbol, pues me gustaba ganar siempre y ahora no ha cambiado la cosa. La verdad que soy muy competitivo y cuando te pones un dorsal, hay gente que dice, no, yo voy a esta carrera a entrenar. No, a ver, yo a la carrera no puedo ir a entrenar. Tú no es imposible. Los entrenamientos, o sea, es decir, has hablado de la cangas montaña como objetivo, pero vas a estar en la marcha del norte. A fuego. ¿A darte un paseo no vas a ir? No, no voy a ir a darme un paseo. A ver, lo tomo como entrenamiento porque al final el objetivo es la cangas y yo voy a hacerla porque me viene bien, pero yo voy a competir. Yo cada carrera que vaya voy a competir. Y de esas carreras que hay, ¿tú has citado algunas, País Vasco? ¿Tienes alguna que digas, me encantaría vivirla, me encantaría competirla? Yo qué sé, ¿cómo se llama la de...? Yo creo que todo el mundo, el País Vasco, tiene Cegama. Cegama, que no me salía el nombre. Me he prescrito este año, a ver si hay suerte, pero... Esa te podría cambiar los objetivos, pero no pasaría nada, ¿no? Ha habido 13.000 prescritos para 250 dorsales. Es como que te toque la lotería. Casi, casi. ¿Has estado como espectador o todavía no? No. ¿Y te gustaría ir algún año a verlo o dices, no, yo quiero estar allí con el dorsal? Yo quiero ir. Me pasa igual que en el fútbol, las carreras, que el verlo desde la barrera nunca he podido. Yo cuando era jugador y me expulsaban o estaba lesionado o lo que fuera, yo no podía ir a ver un partido porque me pongo de los nervios. O sea, Cegama te atrae, pero... Tengo que ir a correrla. Hacer esa subida. Sí. Es muy difícil. Y en el País Vasco es que además, no sé qué tiene, pero hay un ambiente terrible. ¿Y en otras carreras también hay mucho ambiente? Sí, en otras carreras también hay ambiente, pero es que yo en País Vasco es algo, una locura. No, pero y digo, ¿has corrido en País Vasco ya? Sí, Zuma ya el año pasado. Y hay ambiente también a tope, ¿no? Sí, sí. No solo en Cegama, que es en la que... Es que hay unos pasillos de gente increíble. Como Ruente también, vamos a venderlo nuestro... Sí, efectivamente, sí, sí. La verdad que en Soplao también en Ruente, ese pasillo que hay, pone los pelos de punta. Yo nunca lo he vivido en la Ultra. Sí que he estado como espectador, mira, viéndolo. Y pone los pelos de punta ya solo verlos, sí. Eres feliz en la montaña. Sí, mucho. Hasta entrenando, ¿qué se siente cuando estás ahí? Hoy que hoy no llueve, bueno, hoy no has podido salir porque has venido aquí al programa, para un día que hace bueno, que podías haber disfrutado, ¿no? Bueno, hoy ya he hecho fuerza por la mañana cuando me he levantado y luego he ido a trabajar. Y un poco de bici. He llegado aquí al cole, he ido a trabajar y he llegado a casa, he hecho bici y luego he venido para acá. Bueno, bueno. Que te agradezco mucho que hayas venido, Fernando. Que hablamos, nos vamos a ver dentro de 10 días ahí en esa Marcha del Norte, en Trasierra. Que es una prueba muy chula, muy bien organizada y en la que os tratan muy bien a los participantes. Y además pasas prácticamente por casa, ¿no? Que cómo te la ibas a perder. Y que iremos hablando en pitido inicial y que sea un gran año en esa Kangas Mountain, en lo demás y hasta 2024. Que ya tienes esa Canfranco en ese Campeonato del Mundo. Así que toda la suerte del mundo, gracias por haberte acercado y nada, que nos sigamos viendo, que sigamos hablando y que sigas disfrutando la montaña. Muchas gracias, Fernando. Nada, muchas gracias a ti, Óscar. Pues nada, nosotros vamos a hacer un alto para publicidad y cambiamos, cambiamos. Después de haber de trail, pues vamos a hablar ahora de preparación física con un profesional como es Manu Crespo, con el que vamos a disfrutar de un rato agradable de charla. Después de la publi, volvemos en este pitido inicial de lunes. En Cantabria somos de mar. Pero también de montaña. De compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas. Pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno. Y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados, diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario. Pues continuamos, ya en la recta final de este pitido inicial de lunes, que ya sabéis, que nos estáis escuchando a través de la radio, pero que ya sabéis que lo podéis ver a través de Facebook, de YouTube. Cada lunes pues tenemos esta cita. Vamos a hablar con alguien que ha pasado por aquí, por esta sintonía de Onda Occidental, como jugador de volei. Porque en los últimos años jugó en el volei textil Santanderina, cuando el equipo de su vida, porque él es de cabezón de la sal, le necesitaba. Antes ha tenido trayectoria jugando en la élite y llegando a ser internacional. Lo que pasa que ha habido otro de cabezón que conoce bien, que le ha superado un poco en internacionalidades. Pero Manuel, Manuel Crespo, Manuel lo he dicho en inglés ya. Manuel Crespo, que le tengo aquí. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Oscar. Crespo Posadas, vamos a decir los dos apellidos, porque es el que comparte con Dani Ruiz, que le escuchamos mucho, que es tu primo. Sí. Y que te admiraba de joven y ahora ya te ha superado, por lo menos en lo que a la selección y al volei se refiere, ¿no? Sí, Dani ha superado las expectativas que teníamos dos al principio. Y, bueno, es un jugador que tiene mucho talento y encima es un apasionado de lo que hace. Entonces eso le ha llevado a estar donde está y a tener un futuro por delante a nivel deportivo bastante interesante, ¿no? Yo le admiro mucho a él, en cambio, a las tornas, ¿no? Digamos que yo fui el que un poco le introduje junto con mi tío, que también fue jugador. Y ha sido un poco cuestión de familia y nos ha ido superando paso por paso. Y ahora le tenemos nosotros a él como diciendo, muy bien, o sea, qué bueno que hayas crecido tanto. Lo que pasa es que tú aprovechaste esto del volei para formarte, para poder estudiar, compaginarlo y te formaste en la preparación física. Fuiste haciendo trabajo, máster y demás. Eres preparador físico. Has trabajado en el racing como readaptador, ¿no? Que es una labor de la que, readaptador de lesiones, que a los que no tenemos mucha idea nos suena un poco a chino, pero ahora estás ni más ni menos que codeándote o trabajando, mejor dicho, con figuras mundiales. Con Thiago Alcántara, el jugador del Liverpool Internacional con la selección española. Y hemos aprovechado que estás aquí un par de días, pero que te tienes que volver a Inglaterra para trabajar con él, porque todos los meses, varias semanas estás allí. Sí, empezamos ya hace un año el trabajo. Sí que mi formación, pues un poco fue eso, ¿no? Para mí el volei fue una etapa de mi vida muy bonita que intenté exprimir al máximo en lo deportivo, pero también en lo académico. Creí que siempre sabía un poco la situación del volei con la vida real y te dabas cuenta de que estaba bien para vivir el presente, pero tenía pocas garantías de futuro. Entonces yo me fui formando académicamente, pues hice la carrera, busqué equipos que tuvieran esa posibilidad de seguir jugando y estudiando al máximo nivel posible. Y luego ya cuando llegó el momento en el que creí oportuno dar un paso y salir un poco de la élite, pues me metí más en formarme con formación de posgrado, con diferentes másteres y tener experiencias un poquito fuera. Y bueno, pues a raíz de todo ese periplo de formación, de desarrollo con gente de diferentes sitios y con diferentes deportistas, pues ha llegado esta oportunidad que ya llegó hace un año y que, bueno, pues gracias a Dios todavía está presente ahí y que, bueno, pues cada vez va mejorando y va creciendo, ¿no? Habías estado en el Racing. Tú, como jugador de volei, no sé qué relación tenías con el fútbol, pero al final, claro, la preparación física hay que adaptarla a los deportes y al final uno aprende, ¿no? A base de entrenarse y de formarse, evidentemente. Sí, sí, sí. Evidentemente es un deporte totalmente diferente, ¿no? Cancha compartida, la pugna, la lucha, el volei es un deporte de cancha dividida, no te rozas absolutamente con nadie. En el fútbol vas hacia atrás y hacia adelante, en el voli es como quien dice todo, hacia adelante. O sea, hay que estudiar bien el deporte, entender bien las características del deporte para luego, cuando tú vas a aplicar un estímulo con un deportista, pues que ese estímulo realmente sea diferencial y que genere cambios, ¿no? En el deportista. Hay que entender las posiciones de cada jugador, hay que entender las características de cada jugador, jugadores de la misma posición. Yo, por ejemplo, trabajo con dos ahora, mismo equipo, misma zona de trabajo, diferentes lados, ¿no? Artur y Tiago. Y cada uno tiene un componente diferente, aunque son misma estatura, casi que mismo peso, pero funciones o formas de entender el movimiento, que es la parte a la que nosotros nos dedicamos, a mejorar el movimiento del deporteista, optimizarlo, diferente. Entonces, las estrategias son diferentes. Sin haber jugado al fútbol, has aprendido a base de estudio, has aprendido de fútbol a través del estudio, que no es lo habitual, ¿no? Sí. O como espectador te gustaba, por lo menos. Me gusta, siempre me ha gustado. Mi padre es mi futbolero y, bueno, yo siempre he visto fútbol. Evidentemente, mi deporte era el voleí, pero siempre, cuando había un partido en casa, me quedaba mirando qué pasa. Evidentemente, ahora, pues, lo veo desde otra perspectiva, ¿no? A nivel condicional, a nivel asociativo, ¿no? Vas entendiendo un poquito características. Aún estoy lejos de entenderlo como un entrenador, pero sí que es cierto que para lo que me interesa, que es el ámbito del movimiento, de cómo se comportan en el campo, pues, voy aprendiendo. Tengo un contacto directo con el propio club y todas las métricas de diferentes acciones que llevan a cabo las tengo en el día a día. Controlamos la carga con eso y conocemos un poco cuáles pueden ser las consecuencias de las acciones que llevan a cabo en el campo para luego poder llevar a cabo la carga individualizada y no excedernos, que posiblemente sea el mayor de los problemas hoy en día, hacer de más. Entonces, trabajamos un poco intentando mantenerlo siempre en el alambre, ¿no? Porque al final en el rendimiento tienes que estar con el jugador en sus máximas capacidades, pero ¿sabes qué? Cuando llevas un coche de Fórmula 1 a 300 km por hora, como un muelle falle, ¡pum! Entonces es jugar todo el día en esa línea. Estamos hablando de que... Es que esto, claro, no nos llega al aficionado. Yo el otro día estuve en el Sardinero viendo al Racing y vi mucho cuerpo técnico, además, y dije, madre mía, cuánta gente hay alrededor del fútbol que parece que, bueno, pues vuelve a ser el Racing estructura profesional y demás, con mucho cuerpo técnico. Estás hablando que tú trabajas con Thiago Alcántara y con Arthur, el exjugador del Barça, que está también ahí en el Liverpool, y ellos trabajan en su club, pero aparte hacen un trabajo individual. Esto, cuando decimos lo de que van un ratito a entrenar y se van para casa, no, ellos siguen entrenando. Qué va, eso es un falso mito, ¿no? A ver, bueno, hay de todo como en botica, ¿no? Pero cada vez más el modelo NBA, modelo LeBron James, ¿no? Esa frase que tiene él, que de su salario invierte un millón de euros en su staff para poder seguir compitiendo y seguir ganando tantos millones de, bueno, dólares, ¿no? Pues es cada vez más, está entrenando cada vez más en las grandes ligas, ¿no? Y efectivamente estos jugadores estos tienen un staff individual, cocinero, fisio, nutri, preparador físico. ¿Eso individual cada uno? O algunos jugadores, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué? Porque es lógico que aunque un club tenga un staff muy grande, que cada vez son más grandes, la capacidad para abarcar, en este caso, 25 jugadores, imagínate, por 5 fisioterapeutas, a dar un servicio profundo e individualizado en función de las características de cada uno, es difícil llegar, ¿no? Y esos jugadores, vuelvo a decir un poco el ejemplo de antes, trabajas con Fórmula 1. Un Fórmula 1 no puede permitirse llevar una rueda deshinchada. Entonces, ellos requieren que, aunque tengan, digamos, los primeros tratamientos o el tratamiento base genérico en el club, no llegan a alcanzar o no se llega a hacer con tanta profundidad y requieren un servicio aparte. Y, evidentemente, sí, por la tarde hay trabajo. O sea, entrenan por la mañana y por la tarde hacen ese entrenamiento individual. Sí, 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 sí. ¿Y cómo es? Tú trabajas, has dicho, estás coordinado con el club para que ellos te den las pautas, o sea, que ellos saben perfectamente cuáles... Y tú también les tendrás que explicar el trabajo que vas a desarrollar. ¿Y trabajas también con fisio coordinado, por ejemplo, con el fisio personal de tus futbolistas? Sí, sí, sí. Además, cada uno tiene un fisio diferente. Y, bueno, tenemos un poco esa línea, esa comunicación. Digamos que es la parte que está mejorando ahora, porque tú cuando trabajas con un club de élite al principio es cierto que hay reticencias, porque si pasa algo ellos van a decir que eres tú el culpable. Es así, ellos van a decir, mira, es que estás haciendo un rajo por fuera y probablemente... Entonces, la fase inicial de llegar al club, presentarte, luego ha sido otro idioma, que también es un tema que al principio cuesta un poco, y tener esa vía diaria de comunicación, de que ellos te pasen datos, que es una cosa compleja, porque esos datos son peligrosos de cara a que puedan ir a otros sitios. Ellos necesitan una confidencialidad, evidentemente. Eso es. Pero bueno, al final se ha creado, o tú intentas crear esa confianza con ellos para poder darles lo que tú haces y que ellos vean que tú eres el primero que está predispuesto a mostrar tu idea para aportar esa parte de que el jugador, pues a lo mejor allí, por cualquier cosa, no lo pueden hacer, porque a lo mejor hay tres preparadores físicos específicos en el trabajo de fuerza y tienes 25 jugadores. Entonces, no llegas a dar ese estímulo, ¿no? Un poco repito eso. ¿Cómo es el trabajo? Tienes que estar allí, pero hay veces que estás aquí, porque además es profesor de la Universidad del Atlántico, donde ha formado, algunos además, por suerte, a muchos chavales de aquí, de nuestra comarca, que se han formado. Recuerdo Robert Cabielles, que es de Gandarilla, está Javi Salas también, está Dani Quintana, me parece, Luna Vigo, Juan de Quintana. Vamos, digo algunos de aquí de la zona, que me perdonen si me he olvidado alguno, pero que se dedican a ello. Álvar, que tiene el centro aquí, Rubén, que también tiene el centro aquí. Sí, sí, sí. Son grandes en el área, son grandes. Es una suerte que una villa como Cabezón tenga tanta gente con tanto nivel de formación, aparte que han sido, pues mira, todos los que has mencionado, buenos alumnos, no es por hacer la rosca, pero... Bueno, hablan maravillas de ti, que con todos he hablado y te han citado. Digo, volvemos a tu faceta, tienes que viajar, estás mucho tiempo allí, pero hay veces que trabajas de una forma a distancia, ¿no? Sí, sí, sí. Online, porque hay momentos en los que los jugadores o tienen viajes o competición y no puedes estar con ellos, ¿no? Sí, digamos que ahora mismo empiezo una fase nueva, porque ahora ya he aumentado el número de jugadores con Ardu, entonces entre Artur y Tiago, además Artur está en una fase de recuperación de una lesión de recto femoral, estamos en las últimas semanas, entonces es importante que esté con él, porque primero no nos conocemos, yo no le puedo mandar dos tareas, tres tareas, porque a lo mejor las interpreta mal, y estamos hablando de cosas muy delicadas, de hacerle que hacerlo bien. Entonces, sí, yo ahora estoy prácticamente semana sí, semana también allí. Hasta ahora, hacíamos un formato de una semana sí, otra no, y la semana que no, trabajábamos online. O le mando algún vídeo, con Tiago llevo trabajando un año y ya nos conocemos bien, le mando algún vídeo con algunas pautas específicas, o directamente nos conectamos y hacemos el trabajo donde yo voy corriendo. No había, bueno, hay mil métodos ahora. Incluso por WhatsApp, a lo mejor, no sé. Una videollamada y ya está. En cualquier parque, no sé, alguien me ha podido ver con algún elástico mirando a la cámara y hablando con unos cascos, dirá, este loco. Te han podido ver aquí en el parque de la losa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, sí, sí, sí. ¿Y cómo es la relación con ellos? Porque, claro, ellos te incorporan, pero te tienes que ganar, lo has dicho antes, la confianza del club, también la del jugador, ¿no? Totalmente, sí. Sí, con Tiago empecé con un contrato de… quedaban cuatro meses y, bueno, pues venga, esos cuatro meses a ver qué tal iba. Fue muy bien, la verdad que fue muy bien, porque hizo muy buena fase final el año pasado hasta la final de la Champions, donde arrastraba un problema de un movimiento, un mecanismo súper feo que tuvo en un movimiento en un partido y, digamos, que a nivel del Aquiles sufrió bastante y estuvimos intentando llevarle, acompañarle para poder competir esa final, que al final lo pudo jugar y, desgraciadamente, volvimos a perder contra el Madrid. Vale, ahí yo me alejé de que ganó el Madrid. Y, bueno, y justo cuando acabó fue el último partido del año. Y a la semana me llamó y me dijo, vamos para adelante, que eso estaba muy bien, he tenido buenos números, me ha gustado y el trabajo ha sido bueno. Y al final es como una relación ya como muy familiar, como de amigos, porque… ¿Entrenas en su casa? Sí, ellos tienen en su casa todos los medios de fisioterapia, de entrenamiento… Ellos su casa la adaptan para poder trabajar. Sí, 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 tienen todos los medios. Además es fácil, en cierto modo, porque, bueno, a pesar de que no empleamos gran cantidad de medios, sí que los que empleamos los tenemos disponibles allí. Entonces te facilitan el trabajo. Sí, sí, sí. Y sí, trabajamos siempre en su casa, tanto el fisioterapeuta como yo, que somos los que más estamos encima en el día a día, porque al final el nutricionista te puede cambiar alguna pauta a la semana, además, pero no hay mucho… Y tú, ¿estás allí y cómo es la vida? O sea, claro, ¿vas por la mañana también a verles entrenar o ahí no es necesario o demás con el equipo? No, no, no. Yo, digamos que tengo la información del partido del fin de semana y con eso ya más o menos puedo ver cómo podemos estructurar la semana, porque no todas las sesiones que hacemos son sesiones diseñadas para mejorar su estatus condicional, sino que hacemos también muchas sesiones para recuperarle de la carga. Es más, me atrevería a decir que cuando hay mucha densidad de partidos no hay margen para hacer sesiones de alta intensidad o generar una sesión de optimización de su capacidad condicional, sino que lo que hacemos es favorecer ese proceso de recuperación junto con el fisioterapeuta, nosotros desde el ámbito del movimiento, que es una cosa que creo que es importante, ¿no? Que todo el tema pasivo o todo el tema del trabajo de fisioterapia es muy importante, pero que nosotros también podemos aportar desde el ámbito del movimiento la capacidad de que el tejido recupere sus rangos, recupere su condición, digamos, base, ¿no? Para posteriormente, sí, dar estímulos. No es tan fácil como más es mejor, sino que en muchas ocasiones es un poquito de esto y a descansar, no intervenir en exceso. A veces nos pasa que queremos justificar nuestro trabajo siendo excesivamente intervencionistas y metiendo mucha caña, ¿no? Que se dice cuando el cuerpo no está para eso y hay que facilitar o llevarle hacia tener un buen reposo para que luego, sí, cuando esté en condiciones, darle. Y así las semanas se van configurando en función de eso. Que hay una semana compartido, fin de semana, entre semana, fin de semana. Tienes poco un margen para hacer algo de carácter muy intenso, sino que lo que haces es facilitar. Si hay una semana como las que son ahora, que es semana, semana, en medio, después del proceso de recuperación, es cuando hacemos cosas quizá que sirvan para mejorar ciertas acciones de movimiento del juego que queremos mejorar a nivel condicional. Esto no es una ciencia exacta. Es decir, claro, tú, por ejemplo, hemos hablado de las cargas, es para evitar lesiones, todo, el que no entrene de más, un sobreentrenamiento que puede causarle lesiones, pero claro, luego aquí hay un factor suerte, ¿no? Y con eso es muy difícil jugar. Y el jugador es lo que más querrá tener controlado, porque lo has dicho, has citado a Leuron, es que si se lesiona, se está jugando su próximo contrato, ¿no? Si está sin jugar X meses. Sí. Así de sencillo, ¿no? Hay una frase que decía el profesor mío, que decía, somos más víctimas del azar de lo que realmente queremos ser, pero tenemos que ser, pero sí que es cierto que en el ámbito de las lesiones hay una gran cantidad de factores que influyen, socio-efectivos, emotivo-pulitivos, no sé, condicionales, evidentemente, y nosotros abarcamos una parte que es la condicional, ¿no? Pero nosotros a veces tenemos que tener ahí un poco de entender que cuando socio-efectivamente ese jugador, por cualquier cosa, ha tenido un problema y le arrastra ese problema, le afecta, a lo mejor en ese momento, si tienes en cuenta eso, con otro tipo de intervención, mejoras su preparación para el siguiente partido. No quiero decir que no hay que entrenar, hay que entrenar, pero a veces no es tan fácil como hacer un trabajo de fuerza o un trabajo de carrera, ¿no? Y tú coges una parte de esa parcela, pero hay muchas más que realmente son difíciles de entender, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de suerte, de suerte, o llamémoslo suerte, que está ahí presente. Hemos citado este trabajo que estás haciendo con estos dos futbolistas, con Tiago, con Arthur, pero has trabajado con uno de aquí también, con Fede Sanemeterio, que tuvo una lesión en el tramo final de la pasada temporada y que quiso trabajar contigo, y es un currante en el campo, y estoy seguro, por lo que le conozco, que también fuera ese de los que se lo toman muy en serio, ¿no? O sea, es un animal, es un tío que tiene una predisposición brutal para trabajar, tiene una humildad increíble, y que con él puedes ir donde quieras, en el sentido de que no te va a poner pegas de nada, ¿no? Entonces, sí que es cierto que trabajamos aquí, hicimos todo el proceso de recuperación, logramos que llegaran buenas condiciones a Cádiz, y que, bueno, allí, pues, es más complicado a veces, ¿no? A veces el club, lo que comentaba antes, no está muy predispuesto a ayudar en cuanto a esa comunicación y demás, y bueno, hemos hecho alguna cosita puntual, vino durante el periodo del Mundial, también estuvimos haciendo algunas valoraciones, yo tengo contacto porque es uno de sus redactadores, uno de los chicos que trabaja en la unidad de fuerza del club, fue compañero mío de la universidad, y bueno, tenemos ahí algunas recomendaciones que le envié para cosas que se puedan hacer, porque, vuelvo a repetir, en el club, el trabajo individualizado no existe prácticamente, pero porque es lógico, porque no puedes abarcar a tantos jugadores siendo uno o dos preparadores físicos. Y estamos hablando de un Cádiz, que no es lo mismo que un Liverpool, es decir, a nivel, ¿no? Pero, ¿en Inglaterra van por delante respecto al fútbol español o no? Te sorprendería. No, 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 no van tan por delante. No. No, desde mi punto de vista, tienen una línea de trabajo muy asociada a la publicación científica, ¿no? Y sí que tienen muchos recursos porque son clubes potentes a nivel económico, pero que a veces están mal gestionados desde arriba en el sentido de que se ciñen a líneas de trabajo demasiado convencionales y que no entienden el deportista en sí. Y yo creo que en España, debido a la falta de recursos, hemos sido capaces de abrir otras líneas, ¿no? Donde hemos entendido el deporte de otra manera y nos ha hecho ser capaces de pasar lo que pasó ayer, ¿no? Que la selección española de balonmano, con los recursos que tiene, que no son muchos, es capaz de explotar el talento de los pocos que son. Porque yo siempre digo, sí, España, Estados Unidos, España... Hostia, es que en Estados Unidos hay mucha gente. Es que la selección natural es mucho más fácil, ¿no? Y nosotros somos cuatro y competimos a nivel mundial en básquet, competimos a nivel mundial en balonmano, en waterpolo... Ostras, es que es... Y eso es porque hemos sido capaces de entender el deporte de otra forma. ¿Qué pasa? Que muchas veces no lo quieren ver fuera. Y en muchos clubes hay muchas reticencias a nuestro modus operandi, ¿no? Nuestra forma de trabajar con ellos. Entonces, claro, ahí... Bueno, pues hay ciertos choques de egos, es complicado. Pero sí que en España los clubes trabajan de una forma bastante interesante que los hace ser capaces de competir. Evidentemente Barça y Madrid a otro nivel, pero sí que... Con 18 o 20 años empezaste a estudiar, ¿no? Con Inef. Y te imaginabas, pasados unos años, estar trabajando de esta manera, porque querías trabajar relacionado con el deporte, pero es que esto, igual en esos años, sonaba un poco a chino, ¿no? Sí, sí. O sea, ha habido una evolución grandísima en ese sentido. Sí, sí, sí. Yo creo que uno de los grandes protagonistas en el cambio de... Primero, de cómo han envejecido deportistas en el alto rendimiento. Rafa Nadal, Messi actualmente, Luka Modric... Luka Modric, le teníamos que citar, ¿no? Está asociado a la forma de entender la nutrición, los avances en nutrición para mí son muy importantes, el descanso, que es crítico, y mucha gente se piensa que por entrenar más, no, tío, descansa mejor. La ergogenia como parte de la nutrición, la fisioterapia, el entrenamiento, todos esos complementos se han ido asociando y generando una red que al final ha hecho el deportista crecer y tener más años de vida deportiva, que es más dinero, al final. Entonces, sí que ha habido un avance brutal. En el ámbito del entrenamiento, que es mi ámbito, ha habido un cambio exponencial en las estrategias que utilizaban hace años, que todavía hay clubes que las utilizan y que, bueno, pueden seguir funcionando a lo que se hace ahora. O sea, desde acelerometría, GPS para controlar cargas externas, encoder para controlar niveles de fuerza, bueno, todo tipo de valoraciones a nivel de lactatos o muestras sanguíneas, bueno, es todo un mundo lo que se hace en torno al jugador. Yeyo, que es un muy buen amigo mío, te puede también contar biomecánica. También nos ha contado cosas de biomecánica, del ciclismo, y tiene que volver, ahora que está en Astana, le hemos dicho que ahora está concentrado, pero vendrá también en próximas semanas por aquí. Es un fenómeno. Y nos ha contado también, ¿no? Esa especialización que él tiene. Ahora ves, eres del Liverpool, vamos, a tope, ¿no? ¿Ves los partidos y los ves casi individualizados focalizando en Thiago en todas sus actuaciones? ¿O cómo ves el fútbol? Fue una parte de mi trabajo, ver los partidos y... O sea, estás obligado, entre comillas, tú necesitas, para tener más información, ver su partido. Sí, ayer estuvimos viendo el partido contra el Brighton, que nos echaron de la FA Cup. Hablas ya como uno más de Charo. Dos de Charo, ¿no? Vienes del Liverpool desde chiquitito, ¿no? Sí, bueno. Y más ahora con Artur también, porque tiene la suerte de que juegan en el mismo club, ¿no? Sí, 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 pero los partidos... Tiene la suerte de ver partidos en Anfield, ¿no? Anfield, qué lujo. Es un lujo, es un lujo. Pero no estás allí gritando, no. Estás anotando, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad es que buscas más esa parte, en la tranquilidad, en entender. También a veces incluso hacemos alguna sesión de vídeo para ver sus acciones. Alguna vez sí que nos han pasado el scouting del equipo de información, pero yo le pregunto, oye, ¿por qué no miramos esto? Porque, no sé, a lo mejor queremos mejorar aspectos de... como se dice, de la presión en la salida de balón del equipo rival, ¿no? Y si lo comparas con el rato del GPS, estás viendo que el nivel de aceleraciones, cuando llega rápido y tiene que frenar para hacer esa presión alta y volver otra vez atrás, está siendo bajo. A lo mejor que está asociado a que, bueno, pues tiene bajos niveles de fuerza, o que las acciones han sido muy exigentes, o que llegaba siempre tarde. Entonces, tú buscas el componente táctico y te lo llevas al apartado tuyo para mejorar eso. Claro, manejas un volumen de información brutal, ¿no? Es decir, estás hablando de las deceleraciones en ese momento de la presión que se puede producir este tipo de carrera 6-7 veces, a lo mejor, en un partido, no más, o 23, pero que son gestos... Vamos, es que ya no son gestos técnicos, es que va más allá. Realmente lo que hacemos es entender las acciones que se producen en el juego con los datos de GPS que nos dan, junto con la merma que genera eso a nivel condicional, ¿no? Por ejemplo, imagínate si hay un partido donde... O sea, ayer hizo... Creo que fueron 88 metros a velocidad de sprint. Bueno, no es mucho para un jugador de máximo nivel, pero en su caso, que es centrocampista y que es un jugador diésel, es mucho. Entonces, a nosotros eso nos da una información, que hay una merma o hay un daño a nivel de la musculatura que más implica en ese tipo de acciones, como por ejemplo es el caso de los isquiotidiales, ¿no? Evidentemente no seré yo quien hoy le coja y le meta una paliza en los isquiotidiales, porque ya me está diciendo que cuidado aquí, una flechita roja ahí. ¿Sabes exactamente la parte del cuerpo, o sea, es decir, sobre todo la que no tienes que tocar, ¿no? Porque ya ha hecho esa... Con la que tenemos que trabajar para mejorar esa condición, ¿no? Para que se pueda facilitar su recuperación, para luego sí mejorar, porque tenemos claro que esa intervención o esa acción del partido, esa cantidad de acciones interesantes del partido, eso es un entrenamiento de alta intensidad. Cuando hay un entrenamiento de alta intensidad, necesitas 48 o 72 horas de recuperación. Yo no le puedo meter otro estímulo al día siguiente. Tengo que ayudarle a recuperar ese estímulo para si quiero hacer algo a las 72 horas, estar en condiciones de absorber ese estímulo. Entonces, es un poco eso, entender que la competición es un entrenamiento de máximo nivel, es el pico, ¿no? Que todo el mundo dice, alcanzar el pico de forma en una liga como la Premier League, donde compites dos copas, Champions y Liga, tienes que tener el pico de forma de cada día, prácticamente. Y con la exigencia que tiene el fútbol actual. Y nuestra máxima es que pueda competir. Ya no es, no, es que queremos que corra 31 kilómetros por hora. No, nuestro objetivo final es que juegue un partido y juegue otro, y juegue otro, y juegue otro. Porque esos escenarios, que tanto cognitivamente como físicamente son tan intensos, son donde el jugador mejora. Vamos, vas a un partido, ves a un equipo haciendo carrera continua y te da algo, ¿no? En un calentamiento previo. Yo creo que ya no se hace, ¿no? A lo mejor, bueno, es el primer momento, ¿no? De dar un par de cuentas por tal, pero para ir hablando casi, ¿no? Pero no tiene sentido desde el punto de vista de tu labor y no sirve de mucho, ¿no? Hay cosas que ya la evidencia ha demostrado. A ver, yo antes comentaba que los clubes ingleses se ciñen mucho la evidencia. Evidentemente nosotros también, ¿eh? O sea, nosotros tenemos una base de, un trasfondo de información científica importante que nos permite tomar esas decisiones. Pero luego hay otras cosas que no están en los papers, ¿no? Que también hay que interpretar. Y una de las cosas que están en los papers es eso, que los calentamientos pasivos, de esos estiramientos tirados ahí en la valla, la carreruca y todo eso. Pues eso realmente, si luego tienes que ponerte a sprintar, yo tengo seria duda de que pueda servir para algo. ¿Has hablado con Jürgen Klopp alguna vez? ¿Has coincidido con él o no? He coincidido con él, de verle, de cruzarme con él, pero no. Hablo con Andreas, que es el jefe del staff médico, ¿no? Y luego con Conal, que es otro chico que lleva la parte de fuerza y donde, bueno, pues nos pasamos información, le mando vídeos de cosas que yo creo que pueden ser interesantes. Es una colaboración muy estrecha. Ahora mismo me ha pasado rato desde el partido de ayer, entonces todo eso lo meto en mi Excel y vamos viendo las gráficas, las comparto con el equipo, mira lo que ha pasado aquí, esto. Es un poco así. Y si no entra la pelota, al final, todo el trabajo parece menor, ¿no? Pero el trabajo es enorme. Sí. Ya te digo que nuestro objetivo es, o a nosotros se nos contrata para que él esté disponible. Para nosotros, tocó Madera, pero ahora sí que llevamos una racha muy buena de muchos partidos consecutivos. Que él venía con unas situaciones años previos complicadas, en ese sentido, de falta de continuidad. Eso es, eso es. Y hemos logrado que tenga esa continuidad. Para nosotros eso es un éxito brutal, porque sabemos eso, que una vez que él pueda competir, la competición te va a hacer más grande, ¿no? Pero, bueno, luego hay cosas que nosotros no podemos dominar, ¿no? Que juego no juegue, que el club considere que hay otros jugadores que están mejor, ahí se pueden mejorar las cosas. Él nos da mucha información sobre su feeling. Además, Telo es un tío que se conoce muchísimo. Es un tío que tenía muchas lesiones, desgraciadamente. Trabajado con otros preparadores físicos. Tiene un pasado. Es una cosa muy importante que en los deportistas tú no puedes llegar e imponer tu método, ¿no? Porque los deportistas tienen un histórico detrás. Y ese background a ellos les ha generado por momentos cosas muy positivas y eso queda instaurado en su ADN y en su forma de trabajar y que tiene que mantenerse en el tiempo. Entonces tú no puedes decir, no, esto no porque no vale. Bueno, a ti te ha valido, ¿no? Pues vamos a mantenerlo, pero vamos a agregar esta parte que creemos que puede ser buena para ti. Estoy pensando, yo estoy flipando, soy un aficionado, pero es que Maciño, el padre de Tiago, que era futbolista en los 90, que jugó en la selección, no sé si... Sí, campeón del mundo. Sí, campeón del mundo en el 94. Bebeto, Romario... Flipará, si le cuenta esto a Tiago, ¿no? De cómo era el fútbol, cómo ha evolucionado, ¿no? Es una evolución brutal. Brutal, brutal. Yo creo que la consecuencia de la evolución es el alargamiento de la vida de los jugadores, que todos puedan seguir firmando contratos buenos hasta un momento final de su carrera deportiva y que puedan sobre todo disfrutar de lo que les gusta, la vida del fútbol y el fútbol en sí. Manu Crespo, muchísimas gracias por haberte acercado y por habernos dado esta masterclass. Sus alumnos hoy de la Universidad del Atlántico estarán enchufados a la tele, pero bueno, pues que un gusto y que ha sido un placer el conocer esta faceta que sí que de verdad se nos escapa a los aficionados al fútbol que pensamos, ¿por qué no corre más? Pues oye, mirad todo lo que hay o por qué se lesiona un jugador y demás. Es complejo. Esto viene con muchísimo trabajo detrás. Así que muchísimas gracias, Manu, por hacernos un hueco en las escasas horas que está en Cabezón de la Sala en Cantabria, pues nos ha hecho este hueco y te lo agradezco mucho. Gracias a ti, Oscar. Pues nada, con este Red Devil, porque es ya del Liverpool, ya lo habéis oído desde pequeñito, ¿no? Pero desde hace un año es más del Liverpool que, vamos, que los Beatles. Así que yo me despido desde aquí, desde este programa, que espero que hayáis disfrutado. Hoy diferente nuestro pitido inicial, pero creo que ha merecido la pena charlando un poquito de fútbol. Ahora, en esta recta final, con un profesional de esto del fútbol, pero desde otro punto de vista. Ha sido un gusto, un placer. Nos volvemos a encontrar en la radio durante toda la semana y el próximo lunes aquí, en este pitido inicial, que ya sabéis que los lunes también se ve. Hasta la próxima. Chao. 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 En Cantabria, somos de mar. Pero también de montaña. De compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas, pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen. Te esperamos donde siempre, en Torre la Vega y ahora también en el Campón Peña Castillo, Santander. En Pixel, estamos para ofrecerte todo lo que tu empresa necesita. Imprenta, rotulación de vehículos y fachadas, ropa personalizada, regalos publicitarios, páginas web. Somos implicados. diferentes e innovadores. Visítanos en www.pixelpublicidad.es Pixel, servicio integral publicitario.